tal amigos y amigas de este tu canal estamos aquí haciendo un vídeo bastante rápido y es que pues me acabo de enterar de esto de la noticia de huawei y el bloqueo que tiene con google y con varias empresas incluyendo la empresa que estandariza las micro sd que también ya le bloqueo también incluso pues varias empresas americanas pero ahora esto está dando un giro inesperado debido a que el presidente de los eeuu donald trump ha comentado y de hecho es de una fuente periodística de que hay negociaciones para que huawei entre en un tratado en el cual pueda volver a hacer negocios comerciales con estas empresas americanas y todo vuelva a ser como antes no se indica en qué momento en qué fecha pero bueno hay una luz al final de este túnel así que pues esperemos qué pasa con esto de la problemática entre huawei y todas las empresas americanas incluyendo google incluyendo el fabricante qualcomm entre otros y bueno pues es un vídeo bastante rápido conciso y bueno si tienes alguna duda comentario sugerencia lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios que tengas un excelente día suscríbete al canal sígueme en las redes sociales donde también estamos publicando información cuídate nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye